Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en un unboxing de los colores Stedler. La verdad, estos colores ya los había visto muchísimo. Había escuchado muchísimas cosas de estos colores, que eran una marca de colores muy buena. En sí, había escuchado maravillas sobre estos colores. Ayer encontré la versión de 12 piezas, que fue la más alta que pude conseguir. No pude encontrar la de 24, pero como saben, la estaré buscando. Antes de comenzar con este video, quiero mandar dos saludos muy especiales a el Pipe Tans y Bappers. Un saludo para ustedes y muchísimas gracias por estar aquí. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno chicos, comenzando con este unboxing. Esta versión de 12 piezas de Stedler me costó 60 pesos mexicanos. La verdad, no sé si el precio ya cambió, porque en el centro de arte donde yo los compré, se podría decir que es un precio viejo, ya no es un precio actual. La verdad, no sé cuánto cuestan ahorita, creo que están un poco más costosos, pero chicos, recuerden que el precio siempre varía, porque nunca falta en los comentarios alguien que me dice que los compro a diferente precio. Recuerden que siempre varía mucho la zona, el estado, el país, donde sea que tú los compres. Muy bien, como podemos ver, dice Stedler Noris Club, dice lápices de color, aquí nos tiene un dibujo como de una mariposa, dice protección en la mina, que son estas cosas, me imagino este como cosa blanca que tiene en la punta. Por la parte de atrás dice hecho en Alemania, dice primer lápiz de color con sistema ABC con protector de mina en blanco, que refuerza y hace más resistente a la rotura. O sea, básicamente nos dice que pues tiene un protector de mina y que según eso protege el color de que se rompa. Vamos a pasar a abrirles este producto, chicos. Como podemos ver es una versión, es una gama de colores muy básica, ni siquiera tiene el color blanco y eso es una desventaja para mí. Tampoco tiene paletas de color, no tiene la paleta de color. Y sí, chicos, como podemos ver, aquí tiene como un protector de mina. No, no se puede ver bien. A ver, con otro color como el negro. Esta como cosita blanca que está aquí. Es el protector de mina. Como podemos ver la punta, pues el protector de mina le quita poquito, poquito la punta, pero es una punta fina, como pueden ver. Es una punta estándar tirando a fina. Vemos que la madera de color es buena. A ver, voy a sacar la punta a este color. Para ver qué tal es la madera. Porque pues sí me da curiosidad. Estos utilizan un sacapuntas escolar. Este sacapuntas es de los Norma, que se me hace un sacapuntas muy bueno. Pues la madera es buena. Puede afilar muy rápido, es lo que me gusta. Y sí, el protector de punta ahí está. Realmente tienen una madera muy buena, que es fácil de sacarle punta, como pueden ver. Utilizo un sacapuntas que cualquiera de nosotros podríamos tener. Aquí están las pruebas correspondientes. Como podemos ver, no tiene el color blanco, así que no pude hacer la mezcla con el negro. Pero vemos que el negro, pues es un negro intenso. Solamente que en la cámara sí se ve más fuerte, porque en la vida real es un negro... No es tan negro realmente, porque... O sea, ya sé que en la cámara sí parece negro, pero si lo estuvieran aquí viendo conmigo, es un color como gris oscuro. Si lo ves bien, sí parece negro, pero a simple vista parece gris. Como podemos ver, la mezcla es un poco tenue. Sí se mezcló, pero es muy pobre la mezcla, muy tenue, muy bajita. En difuminación se difuminó muy, muy bien hasta eso. Y en sí, la saturación del color, pues no es tan buena, porque como podemos ver, no le puedes quitar esos huecos en blanco. Apliqué una presión considerable y vemos que no se pudo quitar esos huecos en blanco. La verdad, yo me imaginaba que eran colores mejores, pero pues bueno, por $60 pesos, bien chicos. La saturación, pues no me gusta tanto, ya que pues es imposible quitarle esos huequitos en blanco que deja. Aparte que deja mucho polvillo. Como podemos ver, es una versión muy económica de esta marca, porque me costó $60 pesos mexicanos. Además que tiene una versión de colores muy básica. O sea, realmente yo considero que deberían tener un color blanco, pero pues no, eso es una desventaja para mí muy, muy grande. No vimos el serigrafiado, que eso casi se me pasa. Muy bien. Aquí está el serigrafiado. Como podemos ver, dice Maddie in Germany, hecho en Alemania. Dice Stedler Noris Club y tiene un número que es 144 CE. No tiene el nombre del color, pero sí tiene un número, una seña. Pero creo que todos los colores tienen ese mismo número. Yo pensaba que era el lote del color, pero no. Sí, todos los colores tienen el 144. Una desventaja muy grande. Aquí te estaré dejando las pruebas para que tú las juzgues. Tú eres el juez en este canal. Bueno, chicos, realmente estos colores me decepcionaron un poco, ya que yo me esperaba más de estos colores. Yo pensaba que eran colores muy buenos, porque había escuchado maravillas sobre estos colores, pero ya me di cuenta de que son buenos y no diré que no, pero realmente no son la gran cosa. Me decepcioné mucho porque no tienen una gran saturación y la mezcla es muy tenue, como pueden ver. Pero pues están bien, están económicos, se podrá decir, ya que actualmente no sé el precio de una versión de 24. Voy a estar buscando la caja de 24 piezas y se las estaré dejando aquí. Chicos, pues yo las recomiendo, sinceramente, pero pues a mí en lo personal no me gustó. Ya eso depende de cada quien, de cada gusto. Chicos, yo creo que eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Me despido. Me pueden sugerir cualquier cosa en los comentarios. Si quieres algún saludo, cualquier cosa, lo que sea, por favor házmelo saber. Y chicos, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Déjame en los comentarios qué piensas sobre esta marca de colores. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Ya la has probado? ¿La recomiendas? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Qué opinas? Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado. Bye, bye, chicos.